Saludos a la gente, bendiciones, ahora es un hermano Joan Heredia nuevamente y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece. Así que vamos a tener un video muy especial. Muchos de ustedes, Joan, que no, que sí, que no, que sí, ustedes no le quieren dar el respeto que se merece Dayan en la pichada como tecladista o pianista, pero yo le digo a cada uno de ustedes, Dayan es uno de los mejores pianistas que yo he visto, toca limpio. Oye, una gente puede tener la velocidad, pero no con la limpieza que lo hace. Dayan a la pichada es uno de los mejores pianistas que yo he conocido y de verdad, él hace cosas que muchos de ustedes nunca van a ver a otro haciendo. Por ejemplo, yo me acuesto a las 12 de la noche, por ejemplo, un ejemplo, yo me acuesto a las 12 y Dayan se va en vivo y dan las 3 de la mañana y todavía está tocando y haciendo cosas y dan las 4 y a veces amanece tocando y yo me despierto y él todavía está y ahí es que está terminando el video. Ustedes ven, es dedicado, tiene disciplina, tiene de todo, hace en vivo y nos hace su repertorio, nos lo toca y nosotros disfrutamos de eso y muchos de ustedes dicen que no es un buen músico y de verdad que ustedes tienen que aprender a darle respeto a las personas que de verdad se lo merecen. Sé que muchos de ustedes van a decir, ya, 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 está bien, no te apures, cuando se pegue Dayan, ustedes van a decir, oh, yo siempre confío en ti, porque así que ustedes son, cuando se pegue, que esté teniendo fama y todo eso, oh, yo siempre quería ir en ti Dayan, sí, siempre quería ir en ti. Yo voy a buscar los comentarios en mis videos para que ustedes vean que tú fuiste uno de los que dijiste, que él no era músico, que no, y dije que él no produce, que no hace esto, él hace toda su cosa. Yo lo veo, él hace eso en vivo, en el estudio, arreglando, haciendo esto, qué sé yo, qué, porque no tiene un título, dije que no es un, por favor, por favor, vamos a respetarnos. Así que, gente, ya como me desahogué un poco, vamos a ver este video y vamos a disfrutar de la introducción que hizo Dayan el Apechao. Vamos a ver su velocidad, vamos a disfrutar de esto, y no solamente lo está haciendo él, sino que lo está haciendo con un bajista, así que vamos a empezar esto, vamos a ver. ¿Ustedes ven eso ahí? Tú ninguno. Eso se ve como algo fácil, pero yo trate de hacerlo. Oh my God, eso es un poquito incómodo para yo hacerlo. Le digo, cuando uno toca mucho en la iglesia, que uno nada más toca coro, 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 es muy difícil de que uno desarrolle esas habilidades. Uno la tiene, uno puede desarrollarla, pero no es tan fácil como para alguien que está tocando un merengue diferente a lo que se toca en la iglesia. Merengue, merengue, pero ustedes saben el estilo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden hacer eso? Eso es talento neto, eso vino con él de paquete, eso no fue de que, ah, que la aprendió con el timbre, no, no, él vino con eso. Esa velocidad, además, si ustedes dicen que ustedes son mejores, que por favor hagan un video haciendo esta introducción y yo reaccionaré y veremos si de verdad ustedes son mejores. Quedan llenar al pensado, como ustedes dicen que él no sirve, que no sabe, hagan un video mejor y me dejan saber y hablamos el martes. Ok, pero ese bajista, ese bajista es terrible. Él le está cayendo atrás, como que era algo normal, como que yo estoy tocando lado sol, así tranquilo, suave, algo simple. Le está cayendo un drama, yo creo que uno de los mejores bajistas que yo he conocido, de verdad que tiene mucha velocidad y que he visto. Estoy hablando de yo, porque muchas veces ustedes como que se van muy lejos, estoy hablando de mi experiencia personal. Uno de los mejores bajistas, quizás no lo conocía anteriormente, pero mira, por hacer este video al lado de Dayana Lapechao, ya muchas personas se están conociendo de quién es él. Así que, miente, ustedes tienen que salirse de las cuatro paredes y comenzar a trabajar, a esforzarse y a seguir hacia adelante con su talento musical. Así que no, este bajista, excelente. De verdad que yo no sabía, yo no sabía que se podía hacer tanto en el bajo. Tiene que tener una habilidad muy, pero muy, muy fuerte para hacer todo eso. Tiene que tener una habilidad muy, muy fuerte para hacer todo eso. Increíble, pero cierto. Mi gente, este bajista sí tiene la misma velocidad que hay. Yo imagino si él se pasa para el piano, si tuviese la misma velocidad. Pero no, mira, excelente. El bajista no falló ni una. Es súper bien. De verdad, te felicito mucho. Felicito también a Dayana Lapechao, porque no se, no deje de trabajar, no deje de hacer su trabajo. Y esa música, sábado de corporal, miren, eso era algo todos los sábados. Y de verdad que cuando lo estaba tocando y escuché, digo, wow, Dios mío, me trajo mucho, mucho, mucho recuerdo a eso. Y de verdad, le damos gracias a Dios. Dayana Lapechao es muy inteligente, porque la gente muchas veces hace ciertas melodías que se parecen mucho a una melodía que se escuchaba anteriormente. Y así es más fácil para la persona aceptar la música o la melodía de una canción. Por ejemplo, esos sábados, todo eso. La gente ya como que no tiene que pensar mucho para aceptar esa melodía porque ya la registró desde hace mucho. Entonces, cuando ya tú registras eso, se te queda ahí y tú quieres volver a darle play a la canción y darle play de nuevo y a darle play de nuevo para que te recuerde ese momento. Que te recordó cuando la viste por primera vez. Así que Dayana Lapechao sigue trabajando. El bajista también, no sé quién eres, pero sigue trabajando. Yo creo que va Tony Munevar, el bajista, pero sigue trabajando, sigues adelante. Excelente. Ya tú estás lejos seguro, pero vas a llegar mucho más lejos si sigues trabajando de esa forma. Así que mi gente, Dios lo bendiga. Acá con usted la próxima. Yo soy Juan Heredia y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.